estamos ahora utilizando un nuevo sistema espero que nos vaya es la misma plataforma pero una versión actualizada entonces espero que nos pueda ir mejor ya en este momento estamos grabando y estamos a un minuto para iniciar si tendría que ver Andrea si es que yo estoy como tutor yo luego de que se termine la clase te envío un mail indicándote si estoy o no como tutor y si te estoy viendo si les llegó a tus papis el reporte de la actividad semanal si estoy si justo vamos a indicarles eso primerito como estas Paula bueno comenzamos cuéntenme si están escuchando bien si me están viendo igual ahora si va a ser muy importante que ustedes me vean entonces confirmenme por favor si están viendo mi pantalla y si estamos bien listo quisiera que se vayan a una página para abrir el blog del colegio el blog de matemáticas quienes no sepan la dirección les voy a escribir es blog.gsp.edu.es slash 2012 slash mate si ustedes van bajando por el blog de matemáticas van a encontrar el primer artículo lo que está se llama ideas brillantes geogebra que es lo que quiero que ustedes vayan haciendo hemos tenido ya con esta va a ser las 12 clases de geogebra que la hemos llevado de esta manera y los avances que hemos tenido entonces lo que quiero que hagan ustedes es que vayan pensando que vayan dándome ideas de cómo mejorar las clases de geogebra que les gustaría a ustedes por ejemplo cualquier cosa las ideas nacen de ustedes y que vayan revisando cómo hemos tenido las clases qué les ha parecido complicado si es que algo les parece que podemos mejorar cómo podemos mejorarlo y que compartan esas ideas cómo las van a compartir me envían a mí un mail y yo voy a publicar en la misma página las ideas que ustedes han estado compartiendo luego las ideas que ustedes me van enviando todas las ideas las vamos a publicar en la página como ideas brillantes colocando la fecha quién fue el autor y luego ustedes entre todos van a seleccionar las ideas que quieren que se implementen si por ejemplo yo tenía la idea de que se les mande más deberes en geogebra entonces si él da esa idea luego podemos contribuir mandando más trabajos de geogebra y así vamos contribuyendo de varias maneras pero son ustedes los que van a decidir cómo vamos a ir contribuyendo cómo les gustaría ir mejorando las clases de geogebra bueno hoy a pesar de que tenemos estamos un poco atrasados en la materia que quería revisar quiero compartir con ustedes algunos de los trabajos de geogebra si entonces vamos a inicialmente a compartir trabajos de geogebra solo vamos a ir viendo trabajos y quiero que ustedes me indiquen si están viendo el trabajo que yo estoy mostrándoles de este momento si justamente es un trabajo de Joseph porque él tenía trabajos bien hechos trabajos mal hechos y vamos a compartir varios de los trabajos en este trabajo por ejemplo consistía en construir tres circunferencias tangentes recuerden que estamos trabajando con geometría y con herramientas geométricas yo muy bien podía construir tres círculos uno pegado al otro y ya y eran tres circunferencias tangentes pero en eso no consiste el trabajo el trabajo consiste en que cuando yo dibujo las tres circunferencias que estoy pidiendo que sean tangentes cuando yo muevo puntos estos puntos sigan manteniendo la propiedad que yo quería entonces por ejemplo aquí nosotros tenemos un punto A y si ustedes le ven yo lo voy moviendo no importa cómo lo mueva siempre las tres circunferencias son tangentes y es eso lo que nos interesa o sea las circunferencias no fueron construidas solamente como circunferencias sino que en base a propiedades en este caso por ejemplo en base a propiedades de triángulos en base a propiedades de bisectrices eso es como lo hizo Joseph ¿si? se trazan las tres circunferencias y esas tres circunferencias lo que se logra con eso es que sin importar cómo yo me mueva ¿si? esas circunferencias siempre se van a mantener con las mismas propiedades ¿si? entonces lo que yo tengo que hacer es una vez que yo realizo el trabajo a ver quería tres circunferencias tangentes una vez que yo realizo el trabajo comienzo a mover los puntos entonces aquí por ejemplo tenemos un punto D este punto D yo creo que no influye en nada como lo ven este punto D no debía estar seguramente el momento que Joseph hizo el trabajo se le fue un punto D por ahí entonces ahí ya pueden si elimino este punto no va a haber ningún problema entonces me puedo poner en el punto D y suprimir ¿si? pero lo importante aquí realmente es que el momento que yo me plantea un ejercicio en este caso las tres circunferencias tangentes no importa como yo mueva los puntos hay puntos que los puedo mover hay puntos que no los voy a poder mover por ejemplo el punto B es un punto en función del punto A y del punto B' perdón el punto B' es en función de A y B entonces este no lo voy a poder mover entonces por más que coja el mouse no lo voy a poder mover este en cambio si lo puedo mover y luego algunos puntos que están aquí fijos por ejemplo este punto A está es un punto que está como que fuera un punto del sobre el eje de coordenadas luego yo puedo irme a propiedades y cambiarle y decirle no es un punto en el eje X quiero que sea un punto con alguna coordenada por ejemplo 1,1 ¿si? y el momento que yo pongo ese punto sobre la coordenada yo veo que ya se mueve el punto pero no importa mi ejercicio sigue manteniéndose igual esto es lo que yo necesito lograr en los ejercicios es decir yo muevo el punto A lo muevo en varias en cualquier posición siempre las tres circunferencias son tangentes algo que quiero pedirles también en los ejercicios es que siempre pongan el logo del colegio el nombre de ustedes y sobre todo ¿qué estoy haciendo? porque muchas veces yo sé cuál era el reto 3,1 pero quien abre esta circunferencia no va a saber que estos eran tres circunferencias agentes ¿si está claro? voy a enseñarles otro ejercicio por ejemplo este ejercicio es de cuatro puntos alineados quiero construir una circunferencia que se encuentre a la misma distancia de cuatro puntos le voy a hacer más chiquito a que todos vean ¿si? entonces ¿qué es lo que yo parto? parto de un punto A parto de un punto B parto de un punto C y de un punto D ¿si? yo cuando yo muevo los puntos si ustedes ven las circunferencias se siguen moviendo ¿si? sin importar cómo yo mueva mis puntos y en algún lado parece que no tengo aquí yo debo tener el valor de los segmentos acá abajo están los segmentos entonces incluso si yo aquí pongo ya cuál es el ejercicio que quiero hacer ¿si? está el título y yo aquí debería haber puesto también los segmentos para que se vea que los cuatro segmentos tienen el mismo valor entonces no importa que yo me mueva por ejemplo si cojo el punto B y lo muevo sin importar donde yo lo mueva los segmentos siguen manteniéndose del mismo valor ¿si ven? no sé si tienen alguna pregunta entonces los ejercicios consisten en que yo pueda resolver y lo que yo me planteo lo pueda mantener es decir no son ejercicios de dibujo son ejercicios de geometría entonces cuando nos planteamos un ejercicio yo debo poder mantener ese ejercicio ¿si? mantener siempre lo mismo les voy a enseñar otro ejemplo este por ejemplo es un ejercicio en el que no se encontraba la respuesta correcta ¿si? lo que pedía es trazar un polígono o trazar un cuadrado en este caso y luego trazar un punto E que esté sobre C y D que está bien y un punto F que esté sobre C y B pero estos puntos deben tener una característica y es que el área del polígono 2 sea la tercera parte del área del polígono 1 entonces lo que tengo es que conseguir los puntos E y F pero de tal manera que las áreas sean la tercera parte ¿si? no que no que yo pueda mover los puntos y cambiar las áreas ¿si? entonces ¿cómo logro esto? esa es la parte de la investigación por ejemplo si ustedes le colocan al punto E para que sea igual al punto D luego van a colocar en alguna posición ahí por ejemplo entonces yo ahí sé que el punto F debe tener ciertas características que hagan que mi triángulo siempre tenga la tercera parte entonces yo por ejemplo si es que muevo el punto A ¿si? el triángulo siempre deberá tener las mismas características ¿si? y el punto F y el punto B deben ser puntos que yo no los pueda mover ¿si? entonces el punto F debe tener una característica que a mí me impida que yo le mueva al punto F porque siempre va a tener la misma función entonces ahí el punto F va a ser un punto fijo que yo no lo puedo mover porque si ustedes quieren mover al punto C no se lo puede mover ¿por qué? porque forma parte de una característica que depende de los puntos A y B ¿si está claro? ¿si? ¿tienen alguna pregunta? asumo que para Fabiana si está claro y Joseph no tiene ninguna pregunta es así listo una de las partes importantes para ver si los ejercicios están bien hechos es que cuando yo muevo un punto cualquiera de los puntos que yo pueda mover el ejercicio se mantenga ahí vamos a ver que está nuestro ejercicio bien realizado vamos a hacer ahora un nuevo ejercicio por favor abran todos GeoGebra y vamos a hacer un nuevo ejercicio me avisan si ya tienen abierto GeoGebra voy a colocar voy a colocar aquí la cuadrícula y colocamos un punto A que va a estar justo en 1,1 1 en X 1 en Y colocamos un punto A que va a tener justo 1,1 me avisan cuando ya tengan el punto A para poner la cuadrícula te pones en vista gráfica botón derecho y ahí tiene que aparecer cuadrícula siempre en el botón con el botón derecho y el botón de elige y mueve con botón de elige y mueve ahí te aparece cuadrícula listo ahora vamos a irnos a circunferencia y van a seleccionar circunferencia centro y radio van a poner punto A y el radio 1 listo luego vamos a seleccionar punto B en entrada van a poner B igual 2A te vas a circunferencia tienes circunferencia centro y radio y pones vamos a cambiar de ejercicio a ver todos tienen el punto A no es cierto ya vamos a iniciar nuevamente coloquemos por favor el punto A el punto A debe estar en 1 1 si colocan el punto A en 1 1 ya están todos en el punto A en 1 1 se van a circunferencia y seleccionan circunferencia centro y punto y colocan punto A y el punto 0 0 y ahí construyen una circunferencia entonces van a tener el punto A y una circunferencia que pase por 0 0 listo ya tienen la circunferencia por favor listo una vez que tienen la circunferencia van a colocar en entrada B grande igual a 2A van a colocar B igual a 2A y me avisan si tienen el punto B cuéntame Adriana donde estás Andrea por favor cuéntame donde estás dime dime hasta donde llegaste si me equivoqué es Andrea ya tienes la circunferencia no tienes el punto A ya te vas al botón que dice circunferencia el botón que dice circunferencia queda al lado del botón de polígonos es el segundo cuarto quinto sexto botón ahí le das clic y te aparece circunferencia punto el centro y punto centro coma punto es la primerita que tienes no van a poner radio van a poner centro y punto te pones en el punto A y en el punto cero cero en el cruce de las X y Y y dibujas ya la circunferencia no vamos a trabajar ahora con radio vamos a trabajar con un punto luego pones B igual a 2A B grande igual a 2A les voy a escribir tienes que mover el mouse hasta el punto tienes que mover el mouse hasta el punto cero cero solo eso listo lo que vamos a hacer para adelantar con el resto es igual circunferencia centro punto y se ponen en el nuevo punto en el B y al cero cero y quiero que vayan haciendo un montón de circunferencias así que pongan punto c igual por ejemplo a 1,5A 1,5A déjenme ver si sale ahí control z a ver listo vamos a poner luego un punto c porque a mi me salían unas circunferencias grandes a 1,5A entrada no válida es 1,5 1,5 por a así estamos viendo el punto c no tengo idea por qué déjenme un segundo por favor quiero que coloquen circunferencia igual B cero cero y ahí van poniendo el punto luego como ya tenemos el punto B y C vamos a poner un punto D igual a 1,5 por a y ahí les aparece un punto D y le colocamos otra vez circunferencia centro y punto se colocan entre D y el punto cero cero y ahí van a ir poniendo y vayan construyendo circunferencias tantas circunferencias como puedan ya tengo el punto A, B, C, D ahora voy a poner el punto E igual por ejemplo a 2,5 por a siempre por a me aparece el punto E y construyo circunferencia entre E y el punto C y voy construyendo ahí cada una de las circunferencias y van construyendo así un montón de circunferencias unas 4 o 5 circunferencias si está claro a ver cuénteme quien no avanzó les decía a ver colocas primero el punto A y luego colocas un punto sobre la línea cero cero si les voy a repetir desde el principio a ver colocamos el punto A en la posición uno uno luego vamos a circunferencia y ponemos circunferencia punto entonces coloco A y el punto cero cero ahí voy a poner el punto B y me aparece la primera circunferencia luego como ya tengo los puntos A y B voy a poner C igual a 1.5 por A la C mayúscula y la A mayúscula acuérdense que son puntos si pongo minúsculas me va a salir como rectas entonces una vez que yo pongo C igual a 1.5 por A me va a aparecer un punto C C igual a 1.5 por A me aparece el punto C Vuelvo vuelvo a circunferencia cojo punto y B luego me voy a punto y voy poniendo así sucesivamente D igual a 2 por A circunferencia entre D y el punto B y voy creando el punto ya como haces para cuando hagas el círculo no se siga agrandando cada vez que terminas un círculo te vas nuevamente al botón punto para crear el nuevo punto si seguramente no está saliendo de círculo y por eso se te va agrandando quisiera saber si ya yo ahorita voy a hacer la circunferencia E y quisiera saber si ustedes ya tienen unas 4 o 5 circunferencias no se si están viendo lo que yo estoy haciendo deben tener ya unas 3 4 o 5 circunferencias cuénteme si es que alguien ya tiene eso cuéntame Eric hasta donde llegaste para repetir desde ahí ya Mayerly ya tiene Patricio ya tiene Ismael no cuénteme hasta donde llegaron que es lo que tienen ya tienen la primera circunferencia solo me perdí en lo demás si tengo ahí no te entendí Eric quería saber si ya tienen ya Joseph tienes 10 circunferencias listo quisiera saber si es que alguien tiene problemas donde se quedó y hasta donde llegó el problema las personas que ya construyeron las circunferencias si cogen el punto A y lo van moviendo hacia afuera o hacia adentro van a ver como las circunferencias todas las circunferencias se van acercando o alejando cojan y vayan moviendo el punto A a diferentes sitios y van a ver como todas las circunferencias se van uniendo o se van alejando a ver Fabiana puedes ver en tu parte en la vista algebraica que puntos tienes tienes punto A y punto B o tienes alguno más Paula tú también estás con el mismo problema que Fabiana solo tienes una circunferencia ya lo que van a hacer es coloquen ahorita el botón el mouse en el botón de punto te colocas en el botón de punto y te vas a entrada y pones C igual a 2 por A C mayúscula igual a 2 por A Joseph te decía que tú ya como ya tienes todos los puntos ya tienes las 10 circunferencias muevas el punto A y vas a ver cómo se alejan y se acercan las circunferencias listo entonces esperamos un ratito por favor para ver el problema que tienen el resto cuéntenme Fabiana y Paula ya se pusieron sobre el punto A y colocaron C igual a 2 por A tomen en cuenta que al colocar tienen que poner C mayúscula igual a 2 por A como les estoy escribiendo y debe aparecerles otro punto que está en el filo de la circunferencia seguramente se vuelven al punto al botón de circunferencia entonces si ya tienen el punto C vuelven a circunferencia se colocan sobre el punto C y luego se mueven hasta el punto 00 y les va a aparecer una nueva circunferencia si les aparece la misma circunferencia ponen en vez de C ponen D igual a 4 por A y van a tener una nueva circunferencia y así van creando nuevas circunferencias acuérdense siempre de moverse entre circunferencia y punto porque si no lo que van a hacer es modificar la circunferencia con la que están trabajando y más lo que tienes que hacer ahora es simplemente mover el punto A y ver como las circunferencias van cambiando de tamaño pero siempre se van manteniendo en un punto cero cero y vas viendo como solo al mover el punto A se modifican todas las circunferencias que estamos realizando luego si quieren ya pueden ponerles colores si si está bien al mover el punto A a cualquier lado todas las circunferencias deben moverse listo cuéntame Fabiana como te fue lograste listo ya ahora hay dos trabajos en el club que deberían hacer los ustedes y que son muy importantes ingresen por favor al club a la página del club si no tienen password me avisan para yo revisar que es lo que sucede todos tienen a todos debe haberles llegado un usuario de un password para la página del club ingresen el un trabajo es crear un logo del club si el logo lo van a hacer solo con círculos triángulos cuadrados rectángulos con lo que ustedes quieran acuérdense que somos el club de geogebra del colegio Gutenberg entonces ustedes deben crear un logo como que fuera una empresa la idea del logo es que cuando ustedes muevan cualquier punto ese punto haga que el logo se mantenga uniforme si decir siempre el logo debe ser uniforme no debe cambiar y el otro es trabajar con círculos como hicimos ahora varios círculos a estos círculos que ustedes lo están haciendo pueden por ejemplo ponerles botón colores diferentes colores duplicarlos hacia el otro lado de tal manera que yo siempre tenga un una figura geométrica a ver el logo de que el logo del club de geogebra si entonces alguien puede por ejemplo hacer una c que sea club una g que sea geogebra y una g que sea gutenberg y lo hacen en geogebra y lo suben a la página del club de geogebra si no tienen acceso a la página del club de geogebra tiene que haberles llegado un correo electrónico que tiene como subjet cgg déjenme ver en mi correo cgg14 entonces tiene que llegarles unos correos revisen en su correo si les llegó un correo que el sujeto o el subjet sea cgg14 listo cuéntenme tienen alguna pregunta hemos visto ahora un poco de materia no mucho y lo que más me interesaba es que ustedes estén claros que los ejercicios los retos como se los debe hacer listo tienen alguna pregunta o algo no está claro por favor si no vamos a quedarnos ahí por ahora la próxima semana espero que me logren escuchar uno de los dos días voy a estar por el oriente y vamos a ver cómo nos va por allá con la transmisión ya Ismael si no te llegó yo ya voy a revisar qué es lo que pasa y si no ya voy a ver cómo recuperar tu clave lo que yo voy a hacer es me envías un mailing quienes no tengan acceso al club de GeoGebra por favor envíenme un mail y yo a vuelta de correo les envío el usuario la clave y cómo tienen que ingresar listo cuéntenme tienen alguna pregunta alguna duda algo que tengan problemas como ahora no avanzamos mucho en clases por favor vayan revisando la materia hay cosas que ya debemos hacerlas sumamente rápido por ejemplo identificar los botones de GeoGebra ya debe ser muy muy rápido que lo hagamos si no tienen todavía práctica jueguen con GeoGebra vayan construyendo diferentes cosas construyan triángulos construyan diferentes diferentes cosas si solo hicimos este ejercicio y revisamos la materia revisamos las dos cosas que son importantes la una el tema de ideas brillantes si es que no lo viste yo voy a subir ya el video en internet y en classroom y tu lo vas a poder ver y la otra que características deben tener los trabajos de GeoGebra para que estén bien hechos básicamente cuando yo mueva cualquier punto lo que nos hemos planteado se mantenga que nos hemos 切ir ît que nos hemos Gracias.